Noticias de acción del Canal 6 Con ustedes el presentador de acción, Ken Brockman Hola, soy Ken Brockman Esta noche podrán ver la tremenda explosión en el precio de la madera El presidente Reagan muere De celos, según afirma Trudeau en la crítica de su nuevo musical Pero antes, hagamos el balance de muertos Provocado por la asesina tormenta que nos golpea con su metralleta cargada de nieve Bueno, Ken, de momento la cifra de muertos es cero Pero paciencia subirá enseguida por las nubes De Santa Madonna, maldición ¿Qué medio utiliza para informarse? Los noticieros, Canal 3 y 5 Para informarme, ¿cómo? Televisión, diarios, diarios papel y bueno, diarios a través de teléfono Sí, la televisión, más que nada, Canal 3, Canal 5 Para informarme, teléfono, internet O televisión cuando llego a casa, pero si no, internet, teléfono Redes sociales, celular, mucho más que eso, ¿o no? WhatsApp, a ver qué mandaron y si no, Facebook, a ver qué parece Instagram, Facebook Para informarme, internet, televisión, radio La capital, Rosario 3 Páginas de los diarios desde Facebook Claro, clasificado, todo lo que se pueda ver Porque nosotros en este ejemplo estamos buscando trabajo, así que nos da una mano bárbaros Diarios y también la información que brinda la gente La computadora Internet Internet, sí Primero, los cambios de acceso a través de las aplicaciones móviles Si está el caso del celular, pero también puede ser tal de tablet, digamos O la propia PC, donde obviamente esto antes no existía En desmedro de los artefactos o aparatos tradicionales Primer dato Otro, la cuestión genacional que está marcando toda una pauta de consumo cultural también Porque lo hacen a través de un teléfono celular y no, o sea, deslocalizadamente ¿Lees información? ¿Lees los diarios? ¿Nada? ¿Nada? ¿La tele tampoco? ¿Radio? Y la computadora y los diarios, papel Yo prefiero el diario digital o el diario de papel El diario de papel ¿Por qué? Sí, porque lo tengo en el trabajo y aprovecho y lo ojeo ahí Me gusta ver la noticia, ir y venir con el diario, me parece, me gusta más Prefiero el diario de papel Prefiero el de papel, lo miro más que el digital El papel ¿Por qué? No sé, es mi costumbre de chico Porque lo leo cuando quiero, lo mismo podría ser con lo otro, pero me es más cómodo Ahora es una redacción abierta a las 24 horas, repito este concepto porque es muy fuerte, ¿no? Una redacción abierta a las 24 horas del día Donde una vez al día, en el caso del diario de la Nación, un matutino Publican en forma papel una edición Yo soy más chapado de la antigua por ese por ahí Pero eso, mucho la computadora, todo eso, prefiero más el diario, tranquilo ¿Digitales o en papel? Digitales Prefiero el celular, prefiero la computadora, no, el papel ya no me gusta Porque los medios digitales son mucho más rápidos, por ahí los podés además indagar en distintos tipos de horarios, a la madrugada No me gusta gastar plata en el diario No, de papel, toda la vida, la costumbre, pero me gusta, me gusta leer el papel El diario digital, por ahí me pierdo, pierdo alguna noticia En el papel es como que me gusta sentarme y leerlo tranquilo Y si tomamos en cuenta la capital, ninguno de los dos Porque tiene más horror ortográfico en mi carpeta de primaria Uy, lo mató Los menores de 40 años, no solamente se escuchan en un número muy elevado En términos relativos con respecto a las otras franjas etarias Sino que utilizan el teléfono celular El teléfono celular aquí está aumentando tanto que ya está por alcanzar, en esta franja etaria Está por alcanzar al aparato tradicional de radio, si se quiere Y por el contrario, la franja etaria mayor de 40 años es la que todavía resiste en la amplitud modulada Y la utilización del artefacto tradicional de radio, el aparato tradicional de radio Radio escucha, televisión ve Sí, algunos programas de televisión, los noticieros del mediodía, ponele Y de radio no, la verdad que no, debería ¿Escuchás radio o algún dispositivo para escuchar? Sí, por ahí escucho, suelo escuchar Sí, celular o en casa la radio Televisión sí, radio muy poco Sí, me gusta estar al día también, saber qué pasa en la ciudad Acá no hay nadie objetivo ¿Con la tecnología cómo se lleva? ¿Escucha radio a través del teléfono? Sí, también Sí, 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 la radio Vida escucha ¿Qué está escuchando ahí? No, no, estaba escuchando la radio pero ya... Ah, ¿está escuchando la radio? ¿Qué escuchabas? FM Vida FM Vida, ¿algo de información? ¿Tiraron o era música? No, no estaba escuchando más, estaba escuchando música no Por ahí FM o algún FM local, bueno, muy bien El acceso a dispositivos móviles ha modificado obviamente los hábitos de acceso a la radiofonía Esta misma pregunta realizada hace solamente tres años, en muy poco tiempo, en la misma muestra en la ciudad de Rosario Arrojaba que la diferencia entre escuchas de la frecuencia modulada FM en contraposición a la frecuencia o amplitud modulada AM Era de dos veces a uno, el conjunto, ¿no? El encendido Hoy ya es tres veces Solamente en tres años esto ya se ha triplicado lo que entra el doble Las que son tipo de músicas, las hiteras Sí, totalmente, sí No, no, escucho música, pero no, radio no escucho ¿Qué está mirando en el teléfono? Venga, venga, venga